Música 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 Y como puede ser posible que dudes de mi amor Si a ti yo te demostré que en eso yo soy el mejor Y yo no puedo entender, no puedo razonar Si cuando yo te amaba tú a mi me pedías más Y más no te cantaba si yo a ti te lo daba Y tú y yo éramos uno cuando estábamos en la cama Y todos estos momentos se pueden repetir mi amor Y solamente tú vuelves a mi Así que baby solo quiero tu amor Mamita solo quiero que tú me des tu amor Y de nuevo demostrarte Que no hay ningún hombre como yo Que no hay ningún hombre que te dé el corazón Mamita baby solo quiero tu amor Mamita solo quiero que tú me des tu amor Y de nuevo demostrarte Que no hay ningún hombre como yo Que no hay ningún hombre que te dé el corazón Amor, yo te quiero amar pero en tu corazón Yo no puedo mandar y digo amor Yo te quiero amar pero en tu corazón yo no puedo mandar Todo comenzó cuando me rechazaste Porque yo no era un chico elegante No tenía carro ni era un maleante Pero tú sabes que yo te quiero amarte y digo amor Yo te quiero amar pero en tu corazón yo no puedo mandar Y digo amor Yo te quiero amar pero en tu corazón yo no puedo mandar Tú me ignorabas, tú me rechazabas Lágrimas de sangre por ti Yo lloraba Tú me rechazabas, tú me ignorabas Lágrimas de sangre por ti Yo lloraba Se me nota plenamente en la cara Que cuando me rechazas tú me partes el arma Y yo te digo que no puedo olvidar Amor, yo te quiero amar pero en tu corazón yo no puedo mandar Y digo amor, yo te quiero amar pero en tu corazón yo no puedo amar Hay amores que matan, hay amores que mieres Pero el amor verdadero me irá nunca a muer Hay amores que matan, hay amores que muer Pero el amor verdadero me irá nunca a muer Esa es la chica que yo quiero amar Esa es la chica que yo quiero amar Esa es la chica que yo quiero amar Pero en mi corazón yo no la puedo olvidar En mi mente yo la llevo siempre a mi chica No la puedo olvidar, yo no la puedo olvidar Y amor, yo te quiero amar pero en tu corazón yo no puedo mandar Y digo amor, yo te quiero amar pero en tu corazón yo no puedo mandar Y eso es así, chica, yo te quiero